Bueno, mis amigos, ya se siente la llegada del año electoral. Don Pedro Pierluis, el gobernador de Puerto Rico, estará radicando su candidatura a la reelección este próximo domingo en el centro de convenciones, en un intento para demostrar movilización, para demostrar fuerza. Hoy, Jennifer González sorprende a todo el mundo, anunciando la creación de un comité de campaña local y al mismo tiempo dice que ya ha tomado su decisión y fuentes de enteros créditos aseguran que su anuncio lo hará el día primero de octubre. O sea, al otro día de la radicación de la candidatura de Don Pedro Pierluis, un poco para debilitar el proceso de la radicación del gobernador de Puerto Rico. Como si eso fuera poco, hoy también nos enteramos del anuncio oficial que hace el alcalde de San Sebastián de desafiliarse del PNP y ha anunciado públicamente que está considerando otras alternativas, entre ellas postularse por Proyecto Dignidad. Y hoy aquí en la casa básicamente tenemos al presidente del Proyecto Dignidad, al alcalde de San Sebastián y a la senadora Joan Rodríguez Bebe. También en el PIB se sigue cuajando el asunto entre el PIB y Victoria Ciudadana. Y en el Partido Popular, pues no está pasando nada, no se escucha nada, no suena nada. Pero esa es la realidad. Hoy vamos a analizar estos temas con mucha intensidad. Tenemos muy buenos invitados, así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, en vez de los aires navideños ya se siente la llegada del año electoral. Hay anuncios políticos por todos lados. Y bueno, aquí en Jugando Protadura le vamos a dar atención a todos estos temas porque está todo el mundo pendiente. Además hay otro tema que no vamos a abandonar, es que básicamente se ha convertido en un relajo el asunto de quitarse el grillete. Otro de los criminales más buscados hoy se ha cortado el grillete y anda por la libre comunidad. Lo vamos a seguir debatiendo intensamente. Aquí está Denis Pérez, aquí está Don Álex Delgado, saludos a ambos. Buenas noches, buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches compañeros, bienvenidos. Y también la licenciada Anabel Sloan, saludos. Buenas noches Ferdinand, compañeros, buenas noches Puerto Rico. Bueno, usted te ha estado viendo todo el día cubriendo el asunto de lo que está pasando en el PDP, Alex el Noti1 de la misma forma. Así que me parece que es momento para arrancar el juego. ¿Te empezó ya Ferdinand? ¿Te empezó ya? ¿Eso empezó? Sí, eso ya empezó. Yo pienso que hace rato, pero esta semana pues marcó un poco más, ¿verdad? Se acentuó un poco más lo que es la campaña política y los vientos que están soplando. Hay un tema que rompió ahorita, eso de las cinco y pico de la tarde, es el pedido de renuncia que le ha hecho el presidente de la Universidad de Puerto Rico a la rectora del Colegio de Ciencias Médicas. Tanto nadar. Para morir en la orilla. Pero lo interesante fue la reacción de ella. Ella se niega. Ella se niega a renunciar. Y que él sabe por qué ella no puede renunciar. Pero aquí tengo que decirte que yo, honestamente, el presidente, más allá de un comunicado de prensa, debe dar explicaciones. Porque primero la destituye, después la vuelve a coger y después le pide la renuncia. ¿En qué quedamos? ¿Usted la quiere, la quiere, no la quiere? ¿Qué va a hacer? Y lo hemos estado llamando para que vengan reacciones y, bueno, hay silencio absoluto. Vamos a ver qué dice. Ella dice que hay que pedirle una reacción a la Junta de Gobierno. Llamamos a la Junta de Gobierno de la Universidad. Tampoco contesta. Veremos a ver qué ocurre durante la noche y el día de mañana. Aquí está el doctor César Vázquez, presidente del proyecto de dignidad. Doctor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y esa sonrisa, qué chévere. Eso está interesante. Aquí está la senadora Joan Rodríguez Bebe. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Nosotros casi siempre estamos sorriendo. Sí, siempre están alegres. Bueno, la primera petición es que lo pinten de turquesa. De turquesa, salvate. De dignidad, de dignidad. A ver, no tenemos problema poner un color adicional. Mire, doctor, ¿cómo ha reaccionado usted a este anuncio del alcalde de San Sebastián que viene sumado a la aceptación públicamente de ustedes que han estado hablando, que han estado conversando? ¿De qué se trata esto? Dígale la verdad al país ahora mismo aquí de frente. Siempre yo digo la verdad. Estoy acostumbrado a eso. Eh, mi felicidad será completa cuando se afilie oficialmente a Proyecto Unidad. Entonces... Se pone más contento. Podremos, pues, como un perro con dos rabos. ¿De qué han consistido esas reuniones que ustedes han hablado, senadora? Usted me dijo esta mañana en Noti1 que también había conversado con el alcalde. Sí, hemos tenido varias conversaciones como puertorriqueños sobre todas las cosas que nos preocupan los mismos asuntos y que tenemos también prioridades claramente establecidas. Pero con la intención de invitarlo. Lo invitaron. Usted, pregunto eso a los dos. Lo invitaron formalmente. ¿Le hicieron una invitación? Realmente, sí. Sí. Le hicimos la invitación. Le dijimos, Javier, realmente nosotros somos los que representamos tus aspiraciones, tus valores. Javier, tenemos los brazos abiertos para ti. Únete. Así mismo se lo dijeron, venga, sepa acá, únase. Pero de una manera general o directamente a él. No, no, a él, a él. A él directamente. Más allá de ese tecnicismo, yo creo que aquí lo importante es destacar que la figura del alcalde, que sin duda es una de las figuras importantes en el partido PNP y lo que ha sucedido en el día de hoy, lo que demuestran es que, como él, hay muchos puertorriqueños que se han dado cuenta que los partidos no están por encima de las causas. Y cuando uno tiene causas superiores, uno tiene que actuar de forma consecuente. Y eso es lo que él ha hecho en el día de hoy al desafiliarse. Faltan otros pasos. Y para eso está él, para contestar cuál va a ser su futuro político. ¿Cuándo se hizo esa invitación, doctor? Yo creo que en la medida en que el señor alcalde ha estado participando en la discusión de temas que para nosotros han sido importantes, se han visto las coincidencias. Pero eso que usted le expresó hace unos minutos, ¿cuándo le hizo esa expresión, esa invitación directa? Pues... ¿Hace una semana? Hace poco. Recientemente murió un familiar mío en San Sebastián. Coincidimos en el sepelio. De hecho, en el cementerio ambos dimos las últimas palabras. Y yo le dije, por lo que la vida traiga, tenemos los brazos abiertos. Porque es que él dijo que esto lo decidió la semana pasada. O sea, él estaba ahí de un soplo y caía... ¿Que aquí se le preguntó? Bueno, realmente yo no puedo hablar por él, ¿verdad? Pero la realidad es que había una afinidad inevitable, por así decirlo. Ahora, usted hizo esa invitación al alcalde de San Sebastián, consciente de que eso le puede costar a usted la candidatura a la gobernación. Es que... ¿Cómo que me puede costar? Bueno, porque el alcalde no va a venir para el Senado, ni va a venir para la alcaldía, ni va a coger... Según tengo entendido, tampoco ya descartó correr por San Sebastián. Pues, ¿qué le queda? Para Washington yo no creo que el alcalde le quiera ir. Así que lo que le queda es correr para la gobernación. Y lo ha dicho varias veces. ¿Usted está dispuesto a ceder esa... o usted iría a primaria? ¿Cómo es la cosa? Es que esto es bien sencillo. ¿Cómo sería? Ni las posiciones ni las candidaturas son de nadie. A fin de cuentas, lo que todos queremos en Proyecto Unidad es ganar las próximas elecciones, posicionarnos y cambiar la dirección que Puerto Rico lleva. Así que, si la persona que puede hacer eso es Javier Jiménez, bienvenido sea. Y al día de hoy, ¿ustedes han hecho alguna encuesta para medir la diferencia en votos si usted sería el candidato a la gobernación o si sería el alcalde de San Sebastián? No, no la hemos hecho. No la hemos hecho. Habían salido varios sondeos y yo creo que los sondeos han sido claros. No, no la hemos hecho. Pero yo creo... En política, el factor reconocimiento es fundamental. Tenemos una persona que lleva 20 años en la alcaldía de San Sebastián, cogió un municipio en quiebra, lo llevó a un superávit, nunca ha recibido ningún tipo de señalamiento, ha sido vocal en la defensa de unos problemas sociales antes de que Proyecto Unidad surgiera. Así que esto no es un acercamiento a conveniencia. Pero es tan bueno que usted estaría dispuesto a salirse del medio. Uf, si ganamos la gobernación, no tengo ningún problema con eso. Si los números se lo dicen, se saldría. Bueno, los números no me lo pueden decir porque realmente no tenemos los números. Cuando los saquen. Mira, en este asunto, más que números tiene que ver una convicción. Y vuelvo y te repito. ¿Y usted qué haría? Y es importante, porque esto no es la primera vez que yo lo digo. Cuando comenzó Proyecto Dignidad, mi posición estaba a la disposición del Consejo de Gobierno y todavía la sigue estando. Voy a radicar para la gobernación o para cualquier otro puesto que el partido entienda que es apropiado. ¿Usted cree que Adanora estaría en la misma condición que usted? Porque se dice que ella va a correr en primaria contra usted. Si él entra al juego, ¿usted cree que ella piensa igual o habría que preguntarle? No sé si usted ya sabe la contestación. Habría que preguntarle. Yo no puedo contestar por nadie. Yo creo que esos son diálogos que van a suscetarse. Esto es muy reciente. Y literalmente, esto es del día de la noticia. Así que ahora vamos a tener diálogos con la cúpula del partido, con otras personas que han mostrado interés, pero que todavía no han radicado candidaturas. Todavía el alcalde ni siquiera se ha afiliado a Proyecto Dignidad ni ha comunicado de forma expresiva. Tiene que llegar a un documento para afiliarse. Tiene que llegar a un documento. Y de forma expresa tampoco ha dicho que vamos a correr por la gobernación. Usted trajo el documento aquí hoy, me imagino. Así que, como dice la canción, pasito a pasito. Mira, esto es como el sonograma. Ahora falta el parto. Ok. Doloroso a veces. Ahora, ustedes han tenido, dentro de todo este proceso, líderes de otros partidos han criticado o han cuestionado cuán efectivo puede ser Proyecto Dignidad de ganar una elección. Vamos a ver lo que dijo Tomás Rivera Chávez. Proyecto Dignidad con un senador y un representante no pueden lograr ninguna legislación. Ninguna. Así que, si ellos quieren ser mayoría, que presenten seis o presenten cinco. Que presenten la cantidad completa de candidatos. Y si ellos ganan, pues hay que respetarlos. Pero no pueden decir que van a lograr nada con un voto en la Cámara y un voto en el Senado. Y el pueblo cristiano tiene que entender eso. Hay que reaccionar. Lo que se tiene que preguntar, el pueblo conservador puertorriqueño, es ¿qué ha logrado el partido PNP en más de décadas? Gobernando a favor de las libertades individuales, de la protección del derecho a la vida, del vientre materno. ¿Qué ha hecho por los derechos parentales? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Contrario a los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. ¿Qué hizo el partido PNP durante el periodo pandémico? ¿Qué ha hecho el partido PNP para promover el libre mercado en Puerto Rico? Caramba, ¿para qué usted quiere muchos PNPs que no representan sus intereses? Esa es la pregunta que se hace el pueblo de Puerto Rico. ¿Ustedes están activados reclamando por PNPs a lo loco? No. ¿Están súper activados buscando PNPs, reclutando PNPs? No, yo hablo del PNP porque estoy hablando directamente, contestando los comentarios de un senador del PNP. Pero Proyecto de Inidad, y eso lo dicen por lo menos las encuestas que uno ve en las redes sociales, indican que aquí en Proyecto de Inidad nos han confiado el voto tantas personas del partido PNP, del Partido Popular y del Partido Independentista. Y yo estoy segura que se van a seguir sumando porque en la medida en que vean que somos un partido consecuente y coherente entre lo que decimos y hacemos, seguirán llegando a nuestra casa que tenemos las puertas abiertas. ¿Hay algún otro funcionario electo que ya les ha hecho el acercamiento, además del alcalde de San Sebastián? A mí personalmente, no. Oye, si eso hubiese ocurrido, obviamente yo no lo iba a tirar al medio aquí, pero sí te puedo decir lo siguiente. Al pueblo de Puerto Rico, imagínense que Joan no estuviese en el Senado y Lizy en la Cámara. Es interesante, nos tildan de irrelevante, pero en las últimas dos asambleas del PNP se mataron hablando de nosotros, de los que no hacemos diferencia y sin embargo quitamos el sueño. ¿Saben qué? La encuesta verdadera será el 5 de noviembre del 2024. Lo que tengo que decir es esto, imagínense si fuéramos más. Todo lo que podríamos hacer por ti, por tu familia y por tu comunidad. Usted está en campaña full. Estamos en la última entrada y el mundo ha cambiado. Ya, raro, todo arrancó, señores. ¿Qué dirá el alcalde de San Sebastián que está aquí? Anda con un porte de gobernador hoy, mire eso. Yo no sé, yo lo veo como diferente hoy. Yo lo veo como diferente. El hombre fue al Yuti y se puso un traje de nuevo, mire eso. Está planchadito. Señora y señores, yo creo que va a hacer un anuncio importante aquí. Vamos allá, vamos con Kimberly, venimos con él y con el doctor y la senadora. Adelante, Kimberly. Ahora sí que se formó tres posibles candidatos a la gobernación por Proyecto Dignidad y debo decir que hay caras largas en el PNP aquí en el estudio. Y hablando de La Palma, ya tiene fecha, Jennifer González radicará candidatura y no es por la comisaría residente. Aquí te explicamos, además, ¿serán efectivos los grilletes electrónicos en la isla? Lo discutimos en nuestro panel político. Todavía queda mucho más el programa número uno de sus noches, Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura y le damos la bienvenida al alcalde de San Sebastián, don Javier Jiménez. Alcalde, ¿cómo está usted? Saludos, Ferdinand, y saludos a todo el panel y a todos los que nos ven en la noche de hoy. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente con esa compañía que tiene al lado? Siento un panel indigno, imagínate. De que todo el mundo lo vea. Afín, súper afín. Yo creo que esto está planchado ya. Sí, afín en planteamientos. En este momento hemos coincidido en muchos planteamientos, hemos estado en unas mismas luchas durante este cuatrenio y hemos respaldado una serie de medidas que ha sometido tanto Joan como Lisi, que son en cónsona con nuestro planteamiento de vida. Así que, contestando tu pregunta, pues sí, hemos tenido mucha afinidad. ¿De qué depende, alcalde? ¿De qué depende? Obviamente el país entero lo está viendo. Ya usted le anunció a su comité municipal en San Sebastián que usted no va a aspirar, ¿correcto? Eso fue el viernes pasado. Eso fue el viernes. Hoy es lunes, usted ha estado en múltiples medios y todo el mundo le hace la pregunta, y yo se la tengo que hacer obligatoriamente. Obviamente, pues ya hay una contestación de parte de las dos figuras más conocidas del proyecto Dignidad, dándole la bienvenida. ¿De qué dependería? Porque ya básicamente le han abierto las puertas en el partido. ¿De qué dependería para que usted tome una decisión de aspirar a un puesto electivo allí? Bueno, primero tengo que afiliarme, ¿verdad? Y eso todavía no lo he hecho. Eso toma 10 segundos y yo tengo la afiliación aquí. Sí, pero una firma así, por firmas así a lo loco, es que mucha gente está presa hoy en día. Así que hay que leer en todos lados el documento. Pero sí, nosotros tenemos que afiliarnos primeramente. Yo no puedo hablar de una candidatura en una forma irresponsable porque hay unos pasos que hay que reunirse. Ok, ese es el primer paso, la afiliación. ¿Cuál sería la otra cosa que usted estaría conmigo? Tenemos que reunirnos para discutir muchos detalles porque nosotros no nos hemos sentado a discutir ningún tipo de detalles referentes a una candidatura en específico. Pero si yo te puedo decir que el proyecto Dignidad en todo este cuadrino nosotros hemos tenido mucha afinidad en muchos temas, incluyendo temas de política pública. Si no es la gobernación, ¿qué otro puesto? Si no es la gobernación... Pues no, no he pensado en ningún otro. ¿Usted se siente preparado para gobernar el país? O sea, ¿no ha pensado en ningún otro? No. ¿Es gobernación o nada? No, no, yo no he pensado. Bueno, eso está discutido. César lo ha planteado. El domingo estuvimos hablando. El domingo pasado estuvimos hablando. César me envió un mensaje y subsiguientemente hablamos por teléfono. Pero los procesos tienen que seguir unos pasos. Tú no puedes venir y de momento... ¿Para caída? Eso no es para caída. ¿No? Es que... No. Porque usted era PNP hasta ahorita y me imagino que habrá votado por Pierluisi. No sé. Pues yo no sé. ¿Y tú por qué votaste? No, yo no lo sé. Yo le estoy preguntando a usted. Pues yo voté por todo... Porque yo no corrí por ningún puesto. Pero nosotros no estamos hablando de correr, estamos hablando de votar, tú me preguntaste. Pero votó por el... corrió por el PNP. Claro, y voté por el PNP. ¿Votó por Pierluisi? Claro que voté por Pierluisi, y voté por los candidatos que eran del PNP. Claro que sí, voté. ¿Usted se siente preparado en el momento para gobernar a Puerto Rico? ¿Usted se siente preparado para gobernar el PNP? Mira, nosotros cuando tomemos la decisión, la vamos a tomar evaluando todos los elementos si tomamos esa decisión. Primero vamos a afiliarnos al proyecto de... Eso es oficial, se va a afiliar. Eso es oficial, sí. Eso es oficial porque... Ah, bueno, eso es noticia, ya. Usted se va a afiliar. Ya lo decidió. Sí, eso es oficial en la medida de que los planteamientos que Dignidad ha defendido son los mismos planteamientos que yo he venido defendiendo por mucho tiempo y son los mismos planteamientos que estamos en choque con la filosofía del PNP. Y cuando usted haga esa evaluación que nos ha dicho que va a hacer, ¿va a incluir la posibilidad de que su candidatura a la gobernación le provoque la derrota al PNP y la victoria al Partido Popular Democrático? Yo creo que no. El Partido Popular Democrático hoy en día es un partido que no tiene ni sentido de existir. No tiene programa de gobierno, no tiene un programa social que realmente pueda impactar positivamente al pueblo de Puerto Rico. Pero le provocaría la derrota al PNP. No, le puede provocar una victoria al Proyecto Dignidad. Eso sí estoy seguro. Ya, claro. Eso sí estoy seguro. Esto está planchado ya. Aquí no me ha intrigado. Mira, está disimulando. No, no, no. Está disimulando. No está planchado. No está planchado porque hay unos elementos que nosotros tenemos que, si fuéramos a correr para una candidatura a gobernación, tenemos un elemento que discutir. Hay otras personas que también están aspirando. Pero hay que decirlo, aquí jugamos para ganar y vamos para adelante. Ahora, no todos lo han recibido con rosas en el camino. Vamos a ver lo que le dijo Luis Mundo, un gran amigo suyo. ¿Qué dice Luis Mundo hoy en una entrevista que se le hace sobre el Partido Popular? Dice, espero que le crea menos problemas que los que nos ha creado en el PNP. Porque todos sabemos que Javier, si uno decía que queríamos ir a Washington, él quería ir a Cuba. Y si queríamos ir a Cuba, él quería ir a Venezuela. Como alcalde fue muy bueno, pero como miembro de un partido ha sido un desastre. Dice Edwin Mundo. Bueno, esa es la opinión de un inversionista del PNP. Que todo el mundo sabe que Edwin Mundo ha visto el PNP y ha tenido el PNP como su cliente principal de sus negocios. Así que Edwin Mundo es como, ¿te acuerdas en la historia de los Ares? ¿Japutín era lo que se llamaba? Aquel que se hacía indispensable para que la reina le pidiera consejo y le pidiera qué hacer. ¿Este se llamaba Japutín a Edwin Mundo? Japutín era ese, el de Zar, el de la Zar. Ah, ese. Vea, hasta el de Diz dice que sí, es verdad. No, yo no dije eso de Edwin. Para aclarar, no dije eso de Edwin. Digo la senadora, en respuesta a unas expresiones de Rivera Chas, ¿Para qué muchos PNP que no han logrado adelantos en lo que interesa al pueblo conservador? ¿Usted coincide con ella? Bueno, si hubiera habido adelantos en lo que interesa al pueblo conservador... No ha habido adelantos. Pues si hubiera habido adelantos por parte de la entidad... Y en términos de obra, ¿usted ha visto obra de Pedro Pierluisi? ¿Percibe el pueblo desde su punto de vista la obra de Pedro Pierluisi? ¿O es una obra inconsecuente? La obra de Pedro Pierluisi es la consecuencia del huracán María y del huracán Fiona. Ese dinero que envió el gobierno federal, aquí fue para obra, en tanto en municipios, en diferentes agencias. Hay un dicho que decía, que se dice polarizadamente, Señor, no te pido que me dé, sino que me ponga donde hay. Y a Pedro lo pusieron donde hay. El problema ha sido que la forma como se ha desarrollado esa obra, sumamente lenta, cara, una obra sumamente cara, porque los costos administrativos inherentes a las ejecuciones de esa obra son sumamente excesivos. Ha sido muy poca la obra, para todo el dinero que hay. Para todo el dinero que hay, pues claro que sí que ha sido sumamente... ¿Cuántos proyectos quedan hoy en día que todavía no han comenzado? Alcalde, yo le quería preguntar, ¿en qué momento fue que usted se cansó, que dijo basta? Porque usted, en esa carta que usted envía hoy, habla de la entrega del PNP a la Junta de Control Fiscal, a la corrupción, a la aceptación de la sindicatura, a no lograr la estadidad. Pero eso no es nuevo. Eso ha pasado hace un montón de años. ¿Cuándo fue que usted se cansó y dijo, ya basta, no puedo más? Bueno, cuando yo hice las primeras expresiones hace como cuatro meses atrás, sobre que no apoyaba ni a Jennifer ni a Pierluisi, pues yo esperaba una acción afirmativa por parte de estos líderes. ¿Te esperaba que le pasara la mano? No, que le pasara la mano no. Que nos sentáramos a dialogar con las diferencias que teníamos. ¿Usted esperaba jamaquearlo? No, jamaque... Bueno, yo esperaba que se... ¿Para que respondiera? ¿Nadie lo llamó? Yo esperaba que... Bueno, Jennifer me llamó subsiguientemente para junirse conmigo, pero no para discutir las diferencias, sino para que las respaldara como candidata a gobernación. Y con Pedro, pues, hemos hablado subsiguientemente, así, incidentalmente, pero nada. O sea, que Jennifer le pidió su endoso para acoger para gobernación. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, esta mañana estaba corriendo por ahí una posible papeleta, pregunto, pregunto, una posible papeleta, usted para gobernador, el doctor para comisionado reciente y la senadora para alcaldesa de San Juan. Qué creativo, oye, no pierden tiempo. No pierden tiempo. Eso podría ser. Eso podría ser. Totalmente descartado, por lo menos, ¿verdad? Una candidatura mía para San Juan. Usted vive en Guaynabo. Yo vivo en Guaynabo. Ah, pues no. Y voy a aspirar de nuevo al Senado. Tendría que hacer por la acumulación de San Juan. Bueno, ¿a quién preferiría la gente que nos está viendo que fuera el candidato a la gobernación por el proyecto Proyecto de Unidad? Aquí están los cuatro que podrían ser considerados para acoger para la gobernación por Proyecto de Unidad. Esa es la encuesta. Aproveche, entre ahora y utilice el QR code que tenemos en pantalla para que usted con su teléfono marque y pueda votar y al final del programa vamos a dar los resultados. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Que mayor de los éxitos. Obviamente, pues, conversaremos con ustedes al horario de todo este proceso. Muchas gracias. Éxito. Bueno, voy a una corta pausa y ya está aquí Tomás Rivera Chávez, Jorge Colbert y Don Víctor García de Inocencio para analizar esta interesante entrevista. Venimos rápido. Esto está candente, pero usted sea parte de la conversación. Recuerde que tenemos un QR code en pantalla que usted puede escanear para decir cuál sería su candidato favorito. Pero intimidado el PNP cobra fuerza, Proyecto de Unidad. Y yo quiero ver qué tiene que decir nuestro panel político, en especial Tomás Rivera Chávez, que el otro día andaba por ahí subestimando al partido. Además, los convictos por asesinato deben tener derecho a un grillete. Siguen incidentes por grilletes cortados y aquí lo discutimos. Adelante, Margarita. Margarita. Margarita.